como con una ariola ariola pero en realidad vaya entonces carmen vaya entonces carmen vos no venís dolida a venir de hacer daño no pues no un niño inocente como decimos y obviamente no sentís culpa porque te diste cuenta que tampoco y más lo que ha hablado de vos entonces eso es como ahora te conocí me ha terminado con vos que hubiera sido capaz de hacer fue con ellos que anduvo cuando lo vea que le va a decir vaya entonces está está abierta el amor o cerrada el amor por ahorita cerrar va a ser pues por favor pasandré pase que nos tiene que contar el gran chambre cuando está acompañó andrea porque se paró de su pareja porque se paró de su pareja porque se paró de su pareja por puto andrea no puede decir mire choco choco aconseja aconsejela aconsejela no choco aconsejela pero a mí me gusta que me gusta que la regañe no las estoy regañando pero a mí sí me regañan yo no sabía de verdad este vaya vaya ese tipo de vocabulario no es permitido dentro del video ok porque aquí te lo está viendo mejor díganos la meta que tienen a corto y a largo plazo no digan su gente este vaya por perreo de hecho por eso la pasamos por poco hombre ay Dios mío vamos a hablar de que no estén empezando para este año no es la historia largo plazo que es largo plazo es cierto que usted saca buenas preguntas vaya nos hemos desviado bastante del tema porque eran metas de este año ah si y estamos hablando y eso que es verdad vaya este no es la mala vida que tiene nada que ver con el tema por qué se vino para Sonsonate para delicios 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 ah ni siquiera sé que fue lo que yo no digo nada de meta nada solo yo el sapo el diablo es que usted es su novio con toda la historia de su nombre si se le acabó el video quien dijo una meta que gran meta que a ella le gustó el tubo que a ella le gustó el tubo no sabía señor tío apure vaya este vaya este vaya este vaya este como nos desviamos estamos hablando de novios ahorita vamos a hablar de de las metas del 2024 2024 así que la primera pregunta es ajá no son 23 por qué usted no espéreme que la inspiró a venir al canal por qué ajá que la inspiró a venir al canal y por qué pero esta no es una meta no pero es una pregunta es para no es que es muy fuerte de un solo para conocer un poquito de ella me inspiró me inspiró verlos 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 a todos cállate memo me inspiró verlos a todos como son ajá quería ser parte de de aquí y el por qué pues para ayudarle a mi papá y salir adelante por una porque papá no está trabajando y pues sólo teníamos ayuda de mamá ajá por eso y este y desde cuándo usted mira los vídeos del 4k hace 7 años ok cabal desde que empezó la Nayeli ok eh cuáles son sus propósitos de este año vayan al monte propósito propósito pues saludo estar con mis papás y ayudarlos a ellos estar aquí trabajando y ayudar a su papá ok este como cuéntenos su carro o algo así la licencia la moto la moto, carro pues por ahorita no porque ahorita quiero que mis papás salgan adelante ajá eso sería una meta a corto plazo y una meta a largo plazo cuéntanos cómo a dónde le gustaría vivir en un futuro ajá qué quisiera hacer dónde le gustaría construir su casa qué le gustaría hacer qué le gustaría hacer qué le gustaría hacer quisiera arreglar su casa pues si en esa forma de ayudarle a mi papá es arreglar la casa a pagarle la casa a ellos ajá qué pedo que tienen y voy bien, voy bien, voy bien y eso y de veras que no está la Carmen Carmen metas para este 2024 de verdad a corto plazo sería primeramente bajar de pez ajá ahí la dijo vayamos a ver cortarse el pelo ay como yo escuché peinarme peinarme ayuda a tu papá ajá ayudar a mi papá así era ajá no es una meta va es qué es algo personal personal pero es meta para mí es una meta pero mira ve allá allá en tu casa también así pasaba así bien solo te levantabas te peinabas y el pelo suelto pero al contrario es porque allá en el Carmen es bien caliente y allá si anda el pelo suelto te da más calor así como anda la vieja lo que hace casi toda la gente aquí ve pero a mí ya toda la gente bueno antes las viejas de antes digo que no me peinabas si yo no si me peino mas pero no me hago peinado te pasa el peine para destrabarte los nudos no mas pero todo solamente de ahí no según la que no le gusta peinarse es que se hace gran chonga así ajá la huevona la Jenny la Jenny cabal no 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 ah pues otra meta sería poder ayudar a mi papá más que todo a mi suegro para que pueda comprar el tratamiento y esté bien ok y en la casa de metas pues ajá pero sería largo plazo no lo que te gustaría pues exacto no metas a largo plazo como es tu casa mi casa mi casa es de adobe yo no voy a mentir de adobe ajá pequeña grande es bien pequeña comparada con con cual la casita que está detrás donde ustedes duermen asilla y pequeña allá no fuimos a ver a la de maris de las avispas ajá esa 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 es que no la vi toda vaya eh pero la casa de que fuimos a ver donde duerme la Ismari más grandecita no yo creo que por ahí más o menos un poquito más grande ajá porque la adobe no puede ser tan chiquita creo yo así está entonces tiene cuarto un solo cajón está dividido con otras cosas es que está la casita va digamos acá y acá le han hecho como un cuartito para que esté mi hermano pero es de lámina y nosotros teníamos planes de arreglar la casa pero por x motivos no se pudo ajá y pues ahorita estamos en eso de que primero dio pero no tiene cuartos adentro entonces no es una sola una sola cajón ajá una sola las camas están por ahí tienen divisiones como de cortinas ajá una nomás y ahí dormía vos y tu mamá y tu papá o tu papá dormía en hamacas todos dormimos en hamacas todos en hamacas ah ok todos en hamacas y y y y este dormían solo ustedes tres adentro en la casa no luz tiene digamos tu casita luz, agua agua potable si hay ríos cerca de tu casa internet también antena si es un río es bien un pachito la la el suelo es de piso es de cemento es de cemento es de cemento pero está más acabado porque los perros lo han lo han lo han raspado ajá tienes pila afuera o adentro tienes el baño pila afuera el baño es de lavar o es de fosa es de los de ¿cómo se llama? de hoyo de hoyo ok de los de caruña los pelitos de las cucas así ajá las cucas en las cucas ajá la lámina es sin calum o va entonces segunda la meta sería mejorar la casa sí la lámina a mí me gustaría como hacerla como nueva pero mi papá no tu papá no quiere es que él dice por el amor que le tiene a el cariño es porque dice porque eso fue de mi propio esfuerzo y así pero sí a él le gustaría echarle lo que le gustaría repellarla repellarla ajá así como han hecho varias gentes ahí o sea a la par de esa casita otra casita ah y el terreno es propio de ustedes es que el terreno es de una madrina del hermano de tu papá o sea que el hermano es que él se lo dio a digamos como la madrina del papá pues se lo deja a él y y él está cuidando y él se lo da a otra persona se lo dio pero solamente de palabras no con escrituras ellas tienen 20 años hace cuántos años hizo la casa tu papá como 23 años tu edad previamente bueno el caso con tu mamá cuando me junto con tu mamá ok pero sí pero ellos le dijeron que ya no los pueden sacar de ahí porque ya tienen bastante tiempo ajá pero la persona que lo regaló ya no está viva tampoco la madrina no solo los hijos de ella de ella y nunca han llegado como que miren esto de nosotros sí han llegado a miren ahí pero como ahí a la par del terreno nosotros está otra para allá nosotros nunca nos han dicho van a ver sobre la parte que está libre todavía pero de ustedes nunca le ha dicho lo vamos a sacar ustedes no tendrían como muchos problemas para construir algo más forma de ahí no solamente sería de tratar de arreglarlo arreglarla arreglar con ellos miren para tener algo seguro ajá cabal 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 vaya vamos a ver Andreita esta mujer si tiene mucho que contarnos de de historia es que le dijo a la angie por qué terminaste con tu hispanea por un dijo él ella por por un no está bien está bien está bien está bien está bien si lo merece lo merece pero no no me vale jajaja vaya entonces lo dejaste por por eso ok por eso ok